En momentos en que la oposición se quejaba de una persecución selectiva contra la corrupción, el autodenominado Ministerio Público Independiente pone en marcha la Operación Camaleón con allanamientos, detenciones y sometimiento a la justicia de ex servidores públicos y empresarios acusados de formar parte de una estructura mafiosa que defraudó al Estado Dominicano a través de la contratación del servicio de modernización y ampliación de la red semafórica del Gran Santo Domingo entre el Intrant y la empresa Transcorlatan. El organismo persecutor de los delitos asegura que desde la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre se orquestó una estructura de corrupción encabezada por su exdirector Hugo Veras que buscaba beneficiarse económicamente a través de empresas de carpeta beneficiarias de contratos millonarios mediante procesos de licitación amañados. Nosotros hemos presentado unos 245 medios de prueba que son mucho más que suficiente y que corresponden con cada una de las afirmaciones que ha hecho el Ministerio Público para sustentar su medida de coerción. Este es un proceso que se trata de hecho grave. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa asegura tener en su oferta aprobatoria el contrato fraudulento por 1.300 millones de pesos para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo otorgado a Transcorlatan que tiene como principal accionista José Ángel Gómez Canaán o Jochi Gómez así como evidencia sobre el sabotaje en contra de la red semafórica a finales de agosto pasado. Según las autoridades, Jochi Gómez ha acusado en múltiples ocasiones de sabotaje como el perpetrado a los equipos de voto automatizado. En las elecciones internas y simultáneas del PLD y el PRM en el 2019 se benefició del Estado a través de otros contratos irregulares como el acuerdo de colaboración en materia de seguridad nacional firmado en junio del 2020 por el entonces Ministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sem, quien será interrogado este lunes y la empresa Aurix utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa nacional. Todo esto es mucho más que suficiente como para que el tribunal otorgue la solicitud de medidas de coerción que estamos haciendo con los sustentos que hemos presentado ante el tribunal. De acuerdo al expediente de solicitud de medidas de coerción vinculados a la red acusada de corrupción, crimen organizado, desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo en contra de infraestructura crítica y robo de identidad crearon un esquema de lavado de activos a través del cual movilizaban el dinero de Transcor Latam a las cuentas de una empresa llamada ImproSol. Pero para los abogados de los acusados las pruebas de las que habla el Ministerio Público no son más que papeles vacíos que quedarán descartados próximamente asegurando que el discurso de los casos blindados es como una postalita pasada. Ustedes son testigos de que eso es lo que dicen siempre, los blindajes van desmoronándose a través del camino. Puede haber un millón de pruebas, eso no, eso es el mando probatorio, no son los que van a determinar, sino la oralidad en esa audiencia. El Ministerio Público se caracteriza precisamente de traer muchos documentos, documentos que ellos entienden como pruebas pero que al final les son descartadas todas. Ok, entonces en ese sentido el Ministerio Público lo que tiene que venir es aprobar. Aunque Hugo Vera se desvincula de las supuestas irregularidades en el proceso de licitación pública llevado a cabo por el Intran, atribuyéndole la responsabilidad a los organismos de control del Estado, asegurando que todos los mecanismos fallaron en la etapa de licitación, tanto la Dirección de Compras y Contrataciones como el Departamento Nacional de Investigación afirman haberle advertido sobre indicios de irregularidades. Al caso Camaleón están vinculados también Frank Díaz-Guarden, coordinador del despacho y representante de veras ante el Comité de Compras del Intran, Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intran, Pedro Vinicio Padovani-Báez, ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Intran, Juan Francisco Álvarez Caburcia, director administrativo y financiero del Intran y Carlos José Peguero Vargas, quienes serán presentados este martes ante el juez Rigoberto Sena del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien decidirá si acoge el pedimento de 18 meses de prisión preventiva o les otorga libertad pura y simple para proceso Rosalba Escalante.